Hola, soy su amigo Didulia Isla, seleccionadora nacional de Taekwondo, y hoy vamos a aprender varias patadas de Taekwondo. La primera va a ser Pichayi, o patada circular, que es la esencial para meter un punto en un combate de Taekwondo. Nos ponemos en posición de guardia, que es brincando, esta patada es con la pierna trasera, hacia adelante, metiendo la cadera, extendiendo y bajando, siempre girando el pie de apoyo. Es súper importante, porque si no lo giramos, vamos a patear así y vamos a quedar mal posicionados. Entonces, tiene que ser el giro completo de todo el cuerpo, giramos, pateamos y caemos. Estamos en posición de combate, salimos, pegamos y caemos. Desayunaste sabroso, mano. La otra va a ser Pucho, que la llamamos aquí en México, que es con la patada de frente, nos impulsamos, nos impulsamos, estamos en posición de combate, esta va a llegar impulsándose, extendiendo y bajando. Estamos en posición de combate, saltando, saltando, me impulso, pego y bajo. Oye, ¿y qué pasa si a uno de tus contrincantes les huele los pies y te pega en la cara, mano? Uy, no, hombre. Me ha pasado, eh. La verdad, una vez me pegó uno que le rugía ahí la patrulla y la verdad, no, no, no. No sabes cómo me quedó el olor, como una semana aquí, me bañaba, me bañaba y no se me quitaba. Gritaste, ¡Lono! No, el comercialote, eh. Y la otra va a ser Pichagi, giro recto, que es, esta más que nada se utiliza en contraataque, casi atacando no se hace, pero la vamos a hacer ahorita atacando. Estamos en posición de combate, giramos por la parte de atrás, extendemos con el talón y bajamos. Vamos a estar aquí en posición de combate, él da el paso, pegamos, pegamos, de verdad. Aquí le duele a los borrachos, mano. Sí, no, esta es de las patadas más duras, de nuevo lo enseñamos si quieren. Y con este tipo de patadas, ¿cuántas veces te han sacado del aire? La verdad, me las sacaron una vez, estábamos en el abierto de Alemania, estaba contra un polaco que tenía esta patada súper fuerte, entré y en eso, ¡pum!, me da, pero eran petos electrónicos ya, era la maña del peto anterior que yo me hago como si me hubiera pegado abajo para que no contara el punto, pero pues no corrí con la suerte de que ya era peto electrónico y ya había marcado el punto, entonces, me gritaron por la, por la, hay un compañero que se llama Abel Mendoza, me gritó en la grada, ¡Si no es concha electrónica! Yo me estaba haciendo y que me había pegado abajo, pero sí me dio un buen golpe, me dio un buen golpe esa vez, marcó de potencia como Jules, como, no me acuerdo, como 600 y tantos. Oye, y ahí la parte más noble de todo caballero te han dado. Otra vez me dieron una aquí entrenando, cuando vinieron a la selección nacional de Chile, me dejó, no te voy a mentir, me dejó tres días caminando así de charrito, porque no podía en verdad caminar, un dolor. Pues mi dolio, te lo agradecemos mucho viejo, y pues ahí están los consejos, si usted le quiere dar una lección ahí a su vecino que le cae mal, a un ratero que le quiera robar en el metro, así es que ahí están las patadas, que las apliquen, ¿no viejo? Sí, aplíquela sin miedo y con mucha fuerza. Pues mi hermano, gracias. Muchas gracias. Suerte. Que estén muy bien, eh. Dale. Oye, y arriba de los Pumas. ¡Arriba de los Pumas! ¡Arriba de los Pumas! ¡Arriba de los Pumas!